Buenas noches a todos, niños, niñas, adultos, adultas, adolescentes, adultas, españoles y italianos, ¿no? Bueno, os voy a presentar la segunda gala del talent show. Y antes de nada quería agradecer a las tres reporteras de Promete News y a nuestro guitarrista Tiago. Y bueno, también os voy a presentar a mis dos azafatas, Tranel. ¿Pueden dar la tarjeta? Bueno, ahora vamos a presentar a Paula Matute. Hola, yo soy Paula Matute y como bien ayer dije en el vídeo, en mi proyecto personal es hacer un puzzle que se pueda mover. El puzzle está hecho con cartón duro y madera y el dibujo del puzzle es un caballo, ese es el que elegí porque me gustan mucho los caballos y bueno, ese es el proyecto personal que tenía pensado para el campus de Alicía. ¡Gracias!